En un futuro donde la humanidad está al borde del colapso debido al auge de la violencia y los criminales tienen repletas las cárceles, los gobiernos han llegado a una dura pero eficiente solución. Toda persona atrapada cometiendo un crimen de alto nivel es ejecutada de inmediato. El resto son obligados a cumplir su condena en cajas en completo aislamiento. Esta historia comienza con dos jóvenes curiosos que van a la playa, donde residen varias cajas con reclusos dentro. En una de estas cajas se encuentra Abby, quien ahora es el recluso número 371113. La joven despierta confundida y muy acalorada. Mientras tanto, una inteligencia artificial le informa que ha sido sentenciada 7 años en confinamiento, siendo este su primer día y quedando 2.556 días más por cumplir. Después de gritar durante horas que es inocente, Abby finalmente se rinde y se da cuenta que nadie puede huirla y solo le queda resignarse y aceptar que está atrapada allí por los siguientes 7 años. Cada día, durante unos segundos, la caja da un aviso y luego se abre una pequeña ventana por donde Abby puede ver hacia afuera y ver el mundo que la rodea. Como parte de su castigo, el gobierno no le provee ningún alimento ni agua. La única forma en que los prisioneros pueden alimentarse es si los ciudadanos que viven en los alrededores les proveen de sus alimentos. Algo no muy alentador, ya que Abby se encuentra a orillas del mar y no existen muchas personas que se acerquen a esa zona para ayudar a los prisioneros. Las siguientes horas fueron de prueba y error para la protagonista, quien usando sus manos explora la caja en busca de alguna falla. Por desgracia, sufre de toques eléctricos cada vez que toca algo que no debe. Estando al borde de un risco, las probabilidades de que Abby sobreviva su primera semana son escasas. Además, el calor es sofocante dentro de la caja y la joven está presentando signos de deshidratación. No muy lejos de Abby, conocemos a la prisionera 13558, quien ha sido condenada a dos años y aún tiene 526 días por cumplir. Esta tiene grandes cortes en la pierna, revelándonos que ha tenido que comerse partes de sí misma para sobrevivir. Al borde de la demencia, la joven le hace daños a la caja y se activa una cuenta regresiva. De repente, el techo de la caja comienza a bajar, aplastando a la joven terminando con su vida. Todo esto mientras Abby escucha sus gritos de auxilio desde su caja. Sobreviviendo solo con unas gotas de agua provenientes de la lluvia, Abby se enfrenta a un serio caso de deshidratación. Unas horas después, una joven aparece en la pequeña abertura de su caja y le pregunta cuánto tiempo estará allí. La joven le ofrece un poco de agua y algunas migas de pan. Con esto, Abby puede ver un reflejo de esperanza en su porvenir. Sin embargo, la abertura se cierra nuevamente, regresándola a las tinieblas dentro de la caja. Ahora que sabe que no puede meterse con los cables o estructura de la caja si no quiere morir aplastada, Abby intenta quitarse su último aliento con la cuerda que sometía a sus brazos y pies el día que llegó. Aunque rápidamente se da cuenta que no puede desvivirse ella misma de esa manera, y solo le queda esperar a cumplir su condena o morir de hambre. Con casi cuatro meses cumplidos, sorpresivamente, Abby continúa con su vida. La joven ha seguido proporcionándole algo de comida y agua todos los días, aunque el encierro ha hecho estragos en su mente. Obligada a racionar cada bocado, Abby solo come unos cuantos granos de manía al día, lo suficiente para evitar sufrir un colapso. El único destello del mundo civilizado son los pequeños pedazos de periódico donde viene la comida, que Abby atesora como su única forma de distracción en ese entorno. Una mañana, Abby escucha un ruido afuera de su caja, y luego de arriesgar su brazo al sacarlo de la caja de metal, logra encontrar una pequeña pelota. Como si de un mejor amigo se tratase, Abby ha encontrado algo de diversión, y se aferra a este durante días. Rebutar la pelota le proporciona calma, y le permite no pensar demasiado en el tiempo que le resta. Una mañana, se escucha la enorme vibración de las aeronaves, y vemos que la caja de Abby será reubicada a otro entorno. Unas horas después, Abby ha terminado en un bosque, donde recibe la visita de otra chica, quien le dice que disfrute del cantar de los pájaros, y luego le pregunta sobre lo que ha hecho para estar allí. En un instante, Abby se acerca a la joven, y por un momento tiene contacto humano con ella. La joven intenta darle un libro, pero esto va contra las reglas y Abby lo sabe, así que lo rechaza. La joven le promete regresar y leerle algunas páginas del libro, y por primera vez en meses, Abby ha recibido algo de afecto de otro ser humano. Esa noche, mientras Abby se autoestimula con la imagen de la hermosa joven que se interesó por ella, la cámara de la caja se enciende, y comienza a grabar lo que sucede. Rápidamente ha pasado un año desde que Abby fue encerrada en esa caja, y mientras come las semillas que le llevó la joven, podemos ver que hay una página del libro doblada minuciosamente dentro de la bolsa. Cuando Abby se percata de ella, se coloca en una posición donde la cámara no la descubra, y al abrirla, descubre que es una versión miniatura del libro de Romeo y Julieta, y usando la tenue luz artificial de la caja, puede ver las pequeñas palabras en las páginas. Al día siguiente, la joven le ha traído una cantidad decente de agua, y por primera vez en más de un año, Abby puede lavar su cuerpo y sus heridas causadas por el frío acero de la caja. Aunque su suerte no dura mucho, ya que las cámaras se han percatado del libro, y unos días después, la caja de Abby es regresada al lugar inicial de la playa. Allí el calor es insoportable, pero Abby encuentra refugio en las cálidas palabras provenientes del libro, mientras lo protege con fervor de arruinarse con su sudor. Una vez más, la caja de Abby está siendo llevada a una nueva locación. Esta vez, lo primero que ve al abrirse la ventana es a un joven adulto, comiendo una dulce manzana frente a ella. El hombre parece disfrutar como Abby implora por un pedazo de manzana, pero no está dispuesto a compartir ni un centímetro de la fruta. Sin embargo, el hombre está dispuesto a hacer un intercambio con Abby. Ella solo debe colocarse de una forma en que el hombre puede tener intimidad con ella a través de la pequeña ventana. Abby, quien está desesperada por algo de comida, acepta, y mientras el hombre juega con ella, uno de los drones aparece y dispara en contra de ellos. Allí el hombre termina asesinado, y una de las balas ha herido a Abby en la pierna. Aunque tiene un agujero en la pierna, Abby no planea perder esta oportunidad y saca su brazo por la ventana, logrando alcanzar la manzana que el hombre le había ofrecido y comiéndola lo más rápido que puede. Pero algo en el sabor de la manzana lo detiene en seco, y cuando Abby mira el centro de la fruta, está completamente llena de gusanos. El asqueroso sabor le causa náuseas y vomita la manzana. Unas horas después, una alarma se ha activado, y la voz en la pantalla le dice que ha roto las reglas al hacer un intercambio, y su castigo será siete días de insomnio. Justo en ese momento, una fuerte luz se activa, y la alarma no se detiene durante los siguientes siete días, llevando a Abby al borde del colapso. El tiempo pasa, y restando 1.803 días aún, Abby está perdiendo la razón dentro de la caja. Ni la pelota ni el libro le traen algo de paz, y la protagonista sufre de unas horribles condiciones durante su castigo. Hasta que una mañana comienza a alucinar con una imagen de su antiguo yo, quien la acosa constantemente, y se burla de cómo terminó después de ser una mujer muy hermosa. Esa noche, Abby puede ver fuegos artificiales a la distancia, y fantasea con una voz, diciéndole que ha sido perdonada y podrá regresar a su vida pasada. Aunque su realidad es distinta, y debido a los años sin cuidado, sus dientes han comenzado a caerse, y el dolor es insoportable. A la mañana siguiente, una anciana ha venido a ver a Abby. La anciana le cuenta que ella pasó por lo mismo, solo que en su caso fueron 15 años, y la vida después de la caja no es tan placentera como le hicieron creer. Tras esto, le arroja a Abby una hojilla de afeitar, y le dice que termine con su miseria, algo que ella habría querido hacer cuando estaba en su misma posición. Abby toma la oxidada hojilla, y por unos momentos considera cortarse las venas y acabar con todo el sufrimiento que todavía tiene por delante. Sin embargo, a la mañana siguiente, la luz del día entra por la ventana, y Abby ha sido reubicada de nuevo hasta el bosque, donde se encuentra una vez más con la hermosa joven que le dio el libro. Durante unos momentos, Abby se pierde entre los hermosos labios de la joven, y olvida el enorme tormento por el que está pasando. Unos días después, vemos que su intercambio sexual con el hombre de las manzanas ha dado como resultado un embarazo, y con más de 1500 días en su cuenta, no podemos predecir lo que pasaría con el bebé. Cuando la joven se entera del embarazo de Abby, espera que los drones se alejen y se acerca hasta su ventana, para decirle que puede liberarla, y podría tratar de ocultarla de los drones para que pueda escapar. En eso, la alarma se activa, y como Abby ya tiene una advertencia por el evento de la manzana, se le reubicará de inmediato a una zona más alejada, y se le aclara que a su tercera advertencia será ejecutada. En el nuevo lugar, Abby conoce a un hombre que está aún más loco que el anterior. Este disfruta de prenderle fuego a las cajas, y está convencido de que la muerte es un premio para los que están encerrados. Esa noche, Abby teme que el hombre pueda regresar y quemarla viva, así que hace lo posible por mantenerse despierta, y cuando la cámara se apaga, logra hacerse con un tornillo que estaba flojo en el techo. Finalmente el día ha llegado, y Abby comienza a tener dolores de parto, y poco después tiene a su hijo dentro de la caja, mientras la cámara es testigo de todo el doloroso proceso por el que pasó. El bebé nace sano, y usando sus dientes, Abby corta el cordón umbilical y lo envuelve en su franela para refugiarlo del frío suelo de la caja. Unos minutos después, la imagen en la pantalla regresa, y se activa una alarma, advirtiendo a Abby de que ha incumplido con las reglas de confinamiento. Rápidamente la caja comienza a llenarse de una especie de humo, y Abby pierde el conocimiento. Para cuando despierta, no solo el bebé ha desaparecido, sino que todas sus pertenencias también han sido incautadas. Abby llora desconsoladamente durante días, hasta que es reubicada de nuevo hacia la costa. Allí el clima es intenso, las olas logran acariciar la caja, y el agua se escurre por los agujeros de bala. La protagonista, quien ha pasado varios minutos intentando alcanzar algo con su brazo, no se percata de la hora, y la ventana de metal se cierra sobre su brazo. Desesperada, intenta usar la taza de metal para evitar que la ventana le corte el brazo, pero es inútil. Unos segundos después, la caja detecta el obstáculo, y abre la ventana, liberando a Abby, quien ahora tiene el brazo roto. Los siguientes días son difíciles, ya que al estar muy cerca de la costa, nadie se acerca para llevarle comida, y Abby debe comer los insectos y beber el agua de la lluvia. Lluvia que no ha parado en días, y poco a poco la caja comienza a llenarse de agua, a través de los agujeros de la bala. Con el agua hasta el pecho, un brazo roto, y días sin haber comido nada sólido, Abby escucha como los sensores han detectado agua, y lo catalogan como un obstáculo, y tercera infracción. Con lo último de su fuerza, Abby intenta mantener su cara a flote, y trata de respirar en el poco espacio que queda disponible dentro de la caja. El dron, que ha venido para reubicarla a un sitio donde se escurra el agua y el mecanismo de ejecución funcione, no puede con el peso de la caja, y se desploma. Allí la caja no soporta la presión y se abre, dejando a Abby a la orilla de la playa. Unos minutos después, unos jóvenes que jugaban cerca de allí se percatan de la mujer en la playa, y corren para ayudarla. Aunque Abby ha recuperado su libertad, este es solo el comienzo, ya que seguramente otros drones serán enviados en su búsqueda. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.